¿Qué es el proceso reivindicativo de la diáspora del pueblo negro? ¿Qué es el proceso reivindicativo de la diáspora del pueblo negro? Así que este tipo de eventos son muy importantes porque muestran a la juventud un camino de liderazgo y de acción social y política. Para el sector educativo estos escenarios son muy importantes porque se abordan las perspectivas históricas, científicas, a partir del aporte histórico de África y los afrodescendientes al desarrollo de la humanidad, a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. Hay diversos retos en diversas materias, en integrar el conocimiento, la historia con la innovación, la ciencia y la tecnología. Hay muchos desafíos en términos de interconectividad, de aprovecharlos a veces científicos en entornos como la zona rural del departamento del Cauca y viceversa. Así que estamos trabajando para ello con la Secretaría de Educación en fortalecer los procesos tecnológicos en el Cauca y para fortalecer las estrategias educativas y comunicacionales entre el centro y la periferia, entre lo urbano y lo rural, entre el campo y la ciudad. Estoy aquí hoy en este gran evento porque yo me siento súper orgullosa de lo que hoy está pasando con nuestro departamento del Cauca, con nuestra gente afro y como mujer afro, como líder comunitaria. Me siento súper orgullosa por lo que hoy hemos logrado, por lo que esas luchas que han tenido nuestros negros desde hace mucho tiempo, hoy se ven representadas en este evento, con todas esas personas que están haciendo posible que nosotros los negros seamos visibilizados. Hoy se conmemora la elección del primer gobernador afro en el departamento del Cauca, específicamente el doctor Elida Larraondo Carabalí. Este es un acto de mucha trascendencia para los caucanos. Toda vez que significa reivindicación, significa inclusión, debe motivar a toda la ciudadanía caucana para que sigamos abogando, conquistando nuestros derechos, nuestras libertades, para de esa forma hacer que haya un departamento con oportunidades para todos, donde podamos vivir en tranquilidad, en paz y en felicidad. Desarrollamos el evento Raíces de Poder, legado de la diáspora afrocaucana, en la gobernanza de nuestro departamento. Este es un evento significativo de carácter académico, en el que tuvimos el gran honor de tener ponentes de la talla del doctor Ferney Quiñones, investigador docente de la Universidad del Cauca, la profesora Anamelia Caicedo Angulo, de Nuestropatía, una mujer que a sus 82 años, con toda la lucidez, nos sigue mostrando la importancia y el aporte del pueblo negro de este departamento del Cauca a la construcción de país. Fue de maravilla contar con una ponencia en cabeza de nuestro embajador en la República de Ghana, de nuestro continente africano, el doctor Daniel Garcés Carabalí. Fue un evento académico en el que marcamos un contexto histórico, las conquistas producto de este hecho significativo y los desafíos. Todo ello en virtud de un hecho trascendental, la elección del primer gobernador afrodescendiente del departamento del Cauca, un 27 de octubre de 2019. Y reiterar que de esas conquistas, hoy podemos significativamente indicar que un 29 de octubre de 2023 pudimos elegir al doctor Jorge Octavio Guzmán como el primer campesino gobernador del departamento del Cauca. En todo este entorno, en todo este evento significativo de hoy, podemos decir que somos la fuerza del pueblo transformando desde las regiones, desde los territorios. ¡Gracias!